Solo en ti, Señor, encuentro paz En medio de mi aflicción contigo puedo contar Solo a ti, Dios, quiero adorar Sé que es el que me diaría tu rostro Hoy me siento perdido, pero no perdido Porque sé que tengo alguien que siempre anda conmigo Y a donde quiera que voy me protejo Todas mis situaciones dejo que la maneje Aunque a veces la prueba sea fuerte El camina conmigo en valles de sombra de muerte Un puesto firme me mantiene hacia el frente Y no me despoca lo que diga la gente Ya con el cita campe contra mí No temer a mi corazón Porque Cristo es mi protección Y solo en él confío Yo ahora estoy siempre para ti, Señor Quiero ser tu voluntad, mi Dios Aquí estoy yo De mi vida tienes control Solo en ti, Señor, encuentro paz En medio de mi aflicción contigo puedo contar Solo a ti, Dios, quiero adorar Sé que es el que me diaría tu rostro, quiero buscar Aunque a veces sientan en mallar Si me toque, si me caigo, él me vuelve a levantar De mi libertad, doy mi refugio Y amparo ese mismo, el que me libró de lo malo Gracias a él es cuyo el camino correcto Gracias pa' él y por él es que yo hago esto Con su dirección me mantiene directo Pa' adorar tu nombre no pongo pretexto No tengo un ejército a campe contra mí No temer a mi corazón Porque Cristo es mi protección Y solo en él confío yo Yo ahora estoy siempre para ti, Señor Quiero ser tu voluntad, mi Dios Aquí estoy yo De mi vida tienes control Solo en ti, Señor, encuentro paz En medio de mi aflicción contigo puedo contar Solo a ti, Dios, quiero adorar Siempre ser tu piel día a día, tu rostro quiero buscar Dani del León Toda la gloria y toda la honra sea para el Señor Ya tú sabes La vecindad Artistic.com Esperen pronto Mi verdadero éxito Dani del León Oye, y ando con el High Flow Porque a él solo quiero serle fiel Para siempre, para siempre quiero caminar con él Dani del León Mi verdadero éxito is coming